Vamos a leer varios versículos, empezamos con versículo 4, capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los felisteos un paladín, en cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué hoy sabéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el felisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos, y yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. Añadió el felisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del felisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 23, mientras él hablaba con ellos, He aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que llamaba Goliat, el felisteo de Gad. Salió entre las filas de los felisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. En el versículo 25, las oyó David estas palabras. Versículo 24, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía, No habéis visto aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre de Israel. No va a pagar taxes, no va a pagar taxas. 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué hará el hombre que venciera a este felisteo? ¿Y quitarle a lo propio de Israel? Porque ¿Quién es este felisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 33, y dijo Saúl a David, No podrás ir contra aquel felisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un laón o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba. ¿Cómo ve a David? Versículo 39, Y señó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas. Tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras vistas del arroyo. Versículo 50, Así venció David a Filisteo con onda y piedra. Y hirió al Filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. 51, Entonces corrió David y se puso sobre el Filisteo, y tomaba la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los Filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Juda, gritaron y siguieron los Filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Cron. Hasta allí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor Jesús por tu palabra, por tu bendición, de tu espíritu. Te pido Padre que uses mi boca, uses, me uses esta mañana Señor, y que lo que salga de mi boca esta mañana sea de bendición para, para tu iglesia, para, para los graduados, para todos Señor Jesús. Gracias. Padre, encomendamos esto en tus manos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Colead tenía seis codos y un palmo. Eso, quizás en la versión de su Biblia, dice tres metros. Y esos tres metros, esos tres metros, en pies, for those of us that understand feet, es nueve pies, diez pulgadas. Can we get that picture ready, please? Entonces, para que, para darles una perspectiva de golead, este, quiero darles una perspectiva de golead, ok? El número cinco, se mira bien chaparrito, va que sí. El número cinco está de mi estatura. Ok? Yo estoy de la estatura del número cinco. Es más, él me gana a mí por una pulgada. Entonces, él está todavía más alto que yo. Ok? El número cincuenta y uno, es más alto que el número seis. Olvídese el número seis por ahorita. El número cincuenta y uno, mide a la altura, siete pies, cinco pulgadas, más o menos. Siete, cuatro. Golead medía nueve pies, diez pulgadas. Todavía dos pies más alto que el número cincuenta y uno. Eso es alto. Ok. Papayos que me conocen, traje aquí una cintita. Permítame. Dale cuatro pies a una pulgada. No puede, le voy a ver. Ahí está, más o menos. Hold it up high. Ahí está. Eso es más o menos la altura de nueve, nueve pies, seis pulgadas. Ahora, si David, si David tenía cinco pies, está bien, esa cinta, es la cinta. Gracias. Está bien, gracias. Es la cualidad de la cinta. A ver, a ver. Esa, esa era la estatura, de Goliad. Entonces, si David tenía cinco pies, cinco, seis, cinco, nueve, seis pies, David se iba a mirar como un enano comparado a este gigante. Ok. La estatura de hoy en día o la estatura de aquel tiempo, como usted la quiero poner, David iba a estar como un enano comparado a Goliad. Ok. Y Goliad, la Biblia toma un tiempo, Dios toma un tiempo para hablar de Goliad. Y habla de su estatura. Y habla de su armadura. Y arma de su coraza. Y habla de cuánto pesaba su armadura. Porque este hombre que medía nueve pies a diez pulgadas, tenía armadura custom. Su armadura era custom. Especialmente hecha para su cuerpo. Su escudo, su espada, todo hecho a su tamaño. Si usted lo acuesta a ese nueve pies a diez pulgadas, los pies van a salir de su cama, de su sillón. Goliad estaba bien alto, bien largo. Y para darle perspectiva, Goliad era fuerte. Sus brazos, eso era lo que su wingspan, lo que él iba a cubrir, era casi diez pies. Lo que él cubría. Y aparte su fuerza como guerrero, su fuerza natural para cargar su armadura. Este era un guerrero. Este era un hombre guerrero. Y los israelitas todos le tenían miedo. Pero venía un muchacho sin experiencia que no le tenía miedo. Goliad, quiero dar a entender que nosotros acabamos de vencer a Goliad. High school was your Goliath. The university was our Goliath. Ahora quizás nunca lo vistas como un Goliad porque no lo miraste como un obstáculo. You went through high school, pasaste por high school porque tenías que, no lo vistes como una prueba. O como un obstáculo. O como un gigante. Y está bien. Es mucho mejor que no veas las cosas como que son un gigante. Mucho mejor. Porque eso es un juego de mente. Si tú lo ves como un gigante, tu mente empieza a dudar. Tu mente empieza a pensar que quizás no puedes. Pero tu mente no lo ve así. Tu mente ve estudio, ve escuela, no como un gigante. ¿Sí me explico? Entonces, no vemos high school como un gigante. Lo vemos, quizás lo sientes o lo ves como una responsabilidad. Tienes que salir de allí. Y saliste de allí. Y quiero darte estos números. 1.8 millones de estudiantes deciden no salir de high school al año. 1.8 millones. 7 mil estudiantes al día dicen ya no quieren estudiar. Y entregan sus documentos ya no quieren estudiar. Y no salen de high school. 7 mil estudiantes al día. Quizás no se escucha como mucho para la población de este país. Y está bien. Pero quiero que sientas y que veas que lo que tú acabas de lograr no muchos lo hacen. No muchos lo logran. Es más, pregúntales a tíos, a tus papás quizás, si ellos tienen un high school. Si ellos salieron de la preparatoria. Y quizás algunos de ellos van a decir no. Y yo recomiendo a los padres que le digan a sus hijos por qué no salieron desde su high school. Por qué no se graduaron de la secundaria o la primaria. Yo lo recomiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando mi papá no salió de la preparatoria y mi mamá no salió de la secundaria. Y cuando yo supe eso a temprana edad, eso me ayudó a mí a decidir yo voy a estudiar. Ustedes no saben la información que no les están invirtiendo en ellos o en los demás por no contar esa historia. ¿Por qué decidieron salir de su país o de la ciudad y a trabajar? Y esa información va a cambiar nuestras vidas para siempre. Para siempre. Cuando yo escuché eso de temprana edad eso me llenó a mí yo voy a terminar de estudiar yo voy a estudiar yo voy a ir a la universidad period. And I heard that at a very young age. What you have just accomplished not many do it. Caleb y Lynn aquellos que se han graduado de la universidad 52% acaban de los estudiantes que entran a la universidad 52% terminan en 6 años. Si tú lo hiciste en 4 o 5 años gloria a Dios. La mitad de los estudiantes que entran a la universidad no la terminan. La mitad. Y la mayoría que si terminan escuchen esto por favor la mayoría que si terminan la universidad son mujeres. ¿Por qué será que los hombres no quieren? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los días de los hombres? Especialmente estamos me es difícil no notar que estamos en una iglesia hispana. ¿Por qué será que como hispanos hombres no muchos salen de la universidad? ¿Será algo de cultura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será algo de ánimo de parte de los padres que tienen a su hijo dormido ahí en la casa y no lo impulsa? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué pasa? Y después si usted le pregunta a la dama que está saliendo de la universidad ¿con qué te quieras casar? La muchacha va a decir quiero a alguien preparado estudiado que sepa tener una conversación intelectual pero no hay muchos hombres hablando de la gente latina porque estamos en una iglesia mayoritariamente hispana no salen de la universidad. Y después ahora vamos un poco más allá padres que tienen hijas ustedes dicen yo quiero que mi hija se case con alguien preparado con alguien estudiado pero no animan a sus hijos a terminar la universidad o a terminar la high school. hay algo como cultura hispano que tenemos que cambiar dentro de lo que es la educación porque ahorita estamos venciendo a este gigante pero se viene otro gigante y ese gigante es de la pobreza y el de la miseria y también a ese hay que vencerlo. Los padres los que animan a sus hijos a ir a estudiar y los que los empujan a estudiar es porque es porque ellos quieren una vida mejor para sus hijos por eso nos impulsan yo cuando traía las report cards a mi papá de A y B noventas y ochentas y me decía esto no jala para mí yo quiero noventas para arriba ok y eso y hoy en día les pagan algunos le dan dinero a sus hijos cuando traen 90 yo no recibía dinero porque era una responsabilidad era mi responsabilidad y cuando entré a la universidad ya desde niño ya me inculcaron con puros con puros con puros con puros 90 cuando yo entré a la universidad yo solo quería puros 90 puros 100 y yo iba por eso peleaba por eso hemos vencido a un goleá estamos está vencido los versículos 8 al 11 que leímos Dios nos está dando información del reto que Goliat le da a Israel y Goliat está retando a Israel y esa información Dios nos da esa información para saber del reto David no escucha esas palabras hasta el versículo 23 pasan los 40 días será casualidad que pasó 40 días será casualidad que Isaí versículo 12 nota y da una información de Isaí Dios nos da algo de información también del papá de David dice que el papá de David ya era un hombre de edad esa no sé es alguna información que Dios de repente ahí nos dio del papá de David ya era un hombre de edad y entonces Isaí manda a David a su hijo por un mandado lo mandó a un mandado ve checan tus hermanos porque el papá está preocupado por sus hijos porque están en la guerra ve checan tus hermanos dale algo de comer y David va obedece a su papá escucha las palabras de Goliat y pregunta que quien es este pregunta y escucha los soldados entre sí que están hablando y dicen el que mata a Goliat se le va a dar riquezas se le va a dar esposa y el papá ya no va a tener que pagar impuestos hay beneficios hay beneficios por matar a Goliat se nos olvida porque en la escuelita bíblica de verano en la escuela dominical se nos enseña que David lo hizo por el celo a Dios y si lo hizo por el celo a Dios pero también habían beneficios a matar a Goliat y esos beneficios era riqueza una esposa y su papá ya no iba que tener que pagar impuestos como usted estaría de relajado si usted ya no paga impuestos santo Dios ya no paga impuestos de su casa ya no tiene que pagar impuestos al gobierno que tan relajado va a quedar usted David logró eso para su papá para su familia David escucha acepta reto los soldados escuchan a David decir quien es este incircunciso y esas palabras van a Saúl Saúl llama a David Saúl y David están en una conversación y Saúl le dice a David tú no puedes tú no tienes la experiencia you don't have experience how many of us have heard that before you don't have experience for this job y David lo que él hace él da él da su resumen no da su resumen de papel sino que lo da en palabra he doesn't fax it over of course so he uses his words the importance of using our words in an interview and he begins to list his skills and he begins to list what he can do what he has done he begins to list these qualities so that tells you that when you're in a job interview speak up speak up that's why you have a mouth to speak to talk to negotiate your wage speak up don't just conform to what they can give you speak up negotiate they will always try and lowball you they'll always try and tell you something else pero negocia con ellos en la entrevista David da su resumen Saul le da su armadura David se la quita no puedo yo pelear con esto yo no estoy acostumbrado a pelear así yo sé pelear pero yo no sé pelear así yo sé estudiar pero yo no estudio así yo aprendo pero yo no aprendo así porque tú aprendas de una manera visual y tú aprendes de una manera kinesthetic y tú aprendes de una manera de writing y tú aprendes de una diferente manera terminamos los estudios en medio de una pandemia tuvimos que adaptarnos y unos tuvieron clases en persona otros en online tuvimos que adaptarnos para salir había algo en ti motivación que whatever it was maybe maybe era la no sé que te impulsó a terminar quizás te impulsó tus papás quizás te impulsó el título el dinero el querer salir ya salir a la otra etapa lo que sea pero tú lo venciste lo venciste y David dice yo no puedo pelear así yo necesito pelear con mi onda David escoge las cinco piedras lisas y enfrenta a Goliat a un problema no se le huye no se le retrocede los soldados los soldados estaban retrocediendo pero David iba avanzando David no iba a retroceder porque a un problema no se le retrocede se le enfrenta como 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 personas adultas o jóvenes el problema no se le huye se le enfrenta estás mal o estás bien pero se le enfrenta David enfrentó a Goliat ahora esta no es una historia PG esta no es una historia donde tú le pones a los niños a ver en Netflix y hay que se metan entretenidos esta es una historia más allá porque David va le pega en la cabeza Goliat cae David no se conforma a que Goliat cayó no se conformó con eso le agarró la espada a este gigante y le cortó la cabeza a este gigante pero eso a veces no se le enseña en la escuela bíblica de verano porque eso es una historia gráfica le pegó con la piedra cayó unos dicen que se desmayó unos dicen que ahí murió pero aunque sea David no se conformó y David le cortó la cabeza déjame aseguro le cortó la cabeza al gigante le cortaste la cabeza a las estadísticas que dicen que solo que solo cierto porcentaje de hispanos salen que solo cierto porcentaje de hispanos salen de la high school que solo cierto porcentaje de hombres o mujeres salen de la universidad le cortaste la cabeza y los soldados al ver esto ellos corren ahora ellos ahora van y pelean contra los filisteos when you graduate that begins to open doors and that begins other people begin to especially in your family you become suddenly the first person to graduate from college in your family y entonces eso abre puertas para tu familia y ahora tu familia tu pensar ya es diferente empieza a cambiar la mente y ahora hay otros detrás de ti en tu familia o tus amistades que quieren ahora salir a David vencer a Goliad impulsó a los demás soldados a seguir a los filisteos y ganar esa batalla yo les quiero decir algo muy importante aquí Goliad ya los estaba ya los estaba este retando ya llevaba 40 días 40 días de reto oígame son 40 días ahora que vamos a darle perspectiva a esto para aquellos que tuvieron este COVID la virus dos semanas se estuvieron encerrados y unos se enloquecieron algunos agarraron divorcios dos semanas dos semanas a lo que me refiero es como algo te impacta la mente y este soldado lo estuvo retando por 40 días estos soldados cualquiera de estos soldados fíjese ya habían perdido mentalmente esa batalla mentalmente estos soldados ya habían perdido si los filisteos se les se les vienen ellos pierden porque mentalmente ya habían ya se habían rendido ya estaban pensando en cómo ser siervos tiene que venir uno que no tenía la experiencia que Dios lo estaba preparando allá Dios lo estaba preparando allá solas para ir a vencer a ese gigante y hay cambios en la vida de repente de un pastor ahora vino a ser a uno de los mejores después fue David a ser uno de los mejores sino el mejor rey que ha tenido cómo cambian las cosas en la vida usted para los más adultos que se han movido usted nació en México y ahora está aquí nació en El Salvador Honduras Guatemala Colombia en X país y ahora está en Dallas Texas maybe you were born in another state and then now you find yourself here in this church maybe you were born somewhere else you were maybe raised somewhere else but now you find yourself here la vida yo no le puedo decir a usted mira es que Dios trabaja así una, dos, tres no yo lo que puedo decir es que Dios usa la vida para maniobrar la situación al favor de su voluntad y a tu favor casualmente pasó 40 días 40 días esperó Dios para que entrara David 40 días 40 número 40 número 40 por qué por qué por qué 40 y da Dios ahí ese número 40 40 que representa prueba que representa tribulación pero también representa triunfo cuatro años aventaste o más de pruebas de exámenes de quizzes of homework of tests of final exams pero llegó el triunfo llegó el triunfo Goliad David le cortó la cabeza y David hizo algo bien bonito él se llevó la armadura la armadura de Goliad él se la llevó a su tienda la cabeza de Goliad la llevó a Jerusalén el trofeo él la llevó a Jerusalén para que el pueblo ya no tenga miedo para que los demás vean so someone else could do it so someone else could also go and graduate high school and graduate college you take your plaque you take el escudo de Goliad and you put it on your wall and you put it there because that's the head that's the armadura that's what that is that's what that represents for us right now you take your plaque tu agarra tu título que acabas de recibir y lo pones ahí en tu pared porque eso representa la cabeza de Goliad eso representa la armadura de Goliad porque no está ahí tirada sino que la agarraste lo venciste y ahora todos van a ver que tú saliste that you did it and you're gonna go for something else you're gonna better your life se pueden poner de pie ahora, 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 ahora tu preguntas ahora, 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 ahora tu preguntas what do I do now llega esa pregunta llega esa pregunta siempre nos llega esa pregunta yo ahora que hago o bien, o sabes que no te la preguntas tus míos sino otros te preguntan a ti ahora que vas a hacer y algunos de ustedes saben que van a hacer pero la mayoría de ustedes quizás no van a saber no sé, no sé que voy a hacer no sé si voy a ir a la universidad no sé si voy a ir a community college you're thinking about it now that we those of us that graduate from the university you know now we're like ok, do I go for my masters do I go ahead and start working in my career in what I studied in y es una transición el mejor consejo que yo te puedo dar es aprovecha las oportunidades que se te dan si saliste de la high school y tú decides no estudiar más entonces y tienes una oportunidad de trabajar en X país en X lugar donde te va a ir bien take it take it better your life take it saliste de la universidad y tienes una oferta por acá o por allá tómala tómala oferta es que voy a estar lejos de mami y papi mami y papi no va a estar contigo siempre I'm sorry toma la oferta mejora tu vida mejora tu vida padres para eso nos han preparado no para eso nos han preparado no para mejorar no para empeorar no para siempre estar en el nido sino para volar nos prepararon para algo nos educaron para algo nos regañaron por algo nos dieron nalgadas por algo vamos take the offer do it go for it because they taught you now for the sin that is yours and you can do it and you can take it and you won't succeed cortale la cabeza al otro goleado de la pobreza y la miseria terminalo por completo terminalo por completo lo tienes noqueado terminalo por completo no lo dejes que se levante better your life better your life have a family in the Lord's time have kids better your life I think that's all anyone could ask of me cuando llegas al éxito solo porque estudiaste no significa que vas a ser rico porque estudiaste eso es lo que pasa es que te abren las oportunidades eso es lo que pasa no significa que vas a ser rico mantente humilde vence vence y recuerda quien te dio la capacidad quien te dio la capacidad you crammed you procrastinated and all that but who gave you the capacity to do well even under the pressure who gave you the capacity vamos a orar Padre Celestial gracias Señor por este tiempo por este momento te pido Señor que te glorifiques in these graduates in their lives and their families Father thank you so much Jesus thank you so much Jesus because God our diploma God thank you for that diploma thank you Jesus because God you helped us get it it wasn't just all us it wasn't just this or that it was you no one else no one else no one else in the name of Jesus en el nombre de Jesús se me está olvidando algo quiero aclarar algo help me out for a little bit here hold on, hold on quiero aclarar algo porque se me está se me olvidó hoy antes que se me olvide el programa que les dijo que les dije del ejército eso no fue cierto eso fue una prueba si tu mente dijo si tu mente dijo pero para qué voy a dar cuatro años de mi servicio en un país que ni voy a estar aquí o esto y lo si tú ya empezaste a dudar David le pegó a David David le pegó a Goliat en la mera frente en la duda aquí está la duda la duda no es algo emocional es algo mental la duda no es algo es que yo siento que no puedo no, piensas que no puedes piensas que no puedes si lo intentaste y no funcionó esa es otra cosa lo intentaste y no funcionó ya sabes no es que no piensas ya sabes si me explico si me explico fue prueba esa información que les dije fue prueba si tu mente empezó a pensar no, no, no hay problemas en tu actitud hay problemas en tu nivel de fe ya viste ya viste donde está tu actitud con esa prueba ya viste donde está si tú dijiste lo voy a hacer me voy a investigar hay buena actitud allí hay fe allí adelante en el nombre de Jesús Dios los bendiga Dios los bendiga logremos grandes cosas para el Señor logremos grandes cosas para el Señor hagamos proezas para el Señor cambiemos la actitud para el Señor en el nombre de Jesús Amén y la das y amor traes luz a tinieblas fuerzas das restauras todo corazón gran eres Dios eres gran rey gloria a Dios grande eres Dios es guay tu en mi ser por eso alabaré alabaré es guay tu en mi ser por eso alabaré por siempre si nos declaramos todos juntos la tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán gran rey Dios la tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán que gran rey Dios la tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán que gran rey y estos huesos cantarán y estos huesos cantarán que gran rey por eso por eso por eso alabaré se nos dice que gran rey y estos huesos cantarán que gran rey y estos huesos cantarán que gran rey Gracias. Gracias.